La desbandada de parte de la oposición continúa y es que luego de la salida de Lili Tellez donde rompe con acción nacional y asegura que todo este proceso pues no tiene ni pies ni cabeza, porque hay una realidad, si no eres impulsado por una cúpula política o económica, es un fracaso tu candidatura, no vas a hacer nada, a pesar de que seas el mejor en las encuestas, aquí el pueblo no manda, aquí el que manda es Claudio, el que manda es el empresario, el que manda es Marco, el que manda es Salito, de Zambrano ni hablamos porque ese no manda pero ni en su casa, pero bueno, el día de ayer Claudia Ruiz Macié, la segunda mejor posicionada de parte del tricolor, se baja de la contienda electoral, dejando ya pues prácticamente paso libre a algo que augura ser una batalla entre Cris Miranda y Xochitl Galvez y a la mala va a intentar también Alejandro Moreno colocar a de la Madrid, aunque sinceramente es el que menos se le ve de donde pueda crecer su precampaña electoral, de esto nos va a platicar Emilio Cepeda, Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias, buen día. Pues así es, como muchos de ustedes sabrán y para los que no, pues bueno, la senadora Claudia Ruiz Macié, también al igual que Lili Tellez, ha decidido bajarse de la contienda interna de Vapor México para elegir al candidato presidencial de cara a las elecciones de 2024. Esta decisión, lógicamente, demuestra que hay un ton caos en Vapor México, generó un fuerte revuelo en el ámbito político, la noticia de que Ruiz Macié se retira de la contienda interna de esta coalición ha sorprendido a muchos. En su video publicado en redes sociales, la senadora del PRI explicó que no participaría por responsabilidad y congruencia debido a su desacuerdo con el mecanismo propuesto por la alianza conformada por el PRI, el PAN y el PRD y organizaciones de corte civil. Básicamente fue la misma narrativa que utilizó Lili Tellez para decir, oigan, yo me voy de aquí, yo ya no voy para la carrera presidencial. Según Ruiz Macié, si bien veía en el método una respuesta pragmática para contrarrestar la precampaña abierta, anticipada e ilegal que, bueno, asegura, o bueno, toda la oposición asegura que hace Morena, dijo que no podía participar en un proceso que consideraba podría caer en la simulación. Mucho ojo con todas las declaraciones que han estado diciendo, ¿no? Lili Tellez, ahora Claudia Ruiz Macié, tienen un patrón que va de lo mismo. El mecanismo propuesto por Va por México consta de tres etapas. La inscripción de aspirantes respaldados por ciudadanos, la realización de un gran foro o debate entre los registrados y la selección de tres aspirantes mediante estudios de opinión pública. Estos tres finalistas se enfrentarían en cinco debates adicionales y el 3 de septiembre se celebrarían elecciones primarias para elegir así al candidato final. Las tensiones entre los aspirantes y las discrepancias en torno a los procesos y la participación ciudadana han minado la unidad de Va por México. Están en la alcantarilla. Es que, además de Claudia Ruiz Macié, lo repetimos, Lili Tellez por el PAN, también ha abandonado la contienda interna, citando la falta de certidumbre en el padrón electoral interno y en el recuento de votos. Ambas políticas han expresado su preocupación por la posible violación de la ley electoral y, bueno, han llamado a una mayor transparencia y participación ciudadana en la selección del candidato opositor. Bueno, aquí es importante analizar bien los argumentos, pues, de estas dos, ¿no? Bueno, en este caso Ruiz Macié, también en el caso de Tellez, ¿no? O sea, si bien es cierto que el método propuesto por Va por México tiene deficiencias, obviamente, hablamos del PRI, del PAN, del PRD, debe de tenerlas, tiene ambigüedades en su implementación. Hay que plantear, hay que ser objetivos. O sea, la pregunta es, ¿representa esto una oportunidad perdida para la oposición? En mi opinión, la renuncia ahora de Ruiz Macié y también la de Lili Tellez le dio en la madre a Va por México. Debilita la capacidad de esta alianza para presentar una candidatura sólida y unificada. Lo dije en un video pasado, al final de cuentas, viendo todas estas bajas importantes, estos nombres clave en su coalición, creo que al fin, sea quien queda al final, van nada más a pasear. O sea, nada más van por la anécdota, nada más van por las fotos, por sus discursos tirándole a Morena. El que sea, ya va. Se va Lili Tellez, se va Claudia Ruiz Macié, nada más falta que, no, les darían la madre que se retirara también Santiago Krill, ¿no? Así que, sea ya quien sea, nada más se van a ir a pasear, van a por las fotos, ya saben que Morena va a ganar, ¿no? Pero bueno, Ruiz Macié mencionó la necesidad de una clase política que esté a la altura de las necesidades de México. Sin embargo, al retirarse de la contienda interna, no se está perdiendo de una oportunidad de ser parte de esa clase política y contribuir al cambio que tanto dicen que buscan. O sea, obviamente, ¿no? Completamente comprensible que existan preocupaciones legítimas sobre el proceso de esa selección y de su transparencia en la toma de decisiones. Pero a ver, lo repito, es abandonar la contienda la mejor manera de abordar estos problemas, o más bien, es la mejor manera de exponérselos a los ciudadanos, a los mexicanos. O sea, en lugar de retirarse, Ruiz Macié y Tellez podrían haber utilizado su posición para impulsar cambios y exigir una mayor claridad, una mayor, no sé, una participación en el proceso de selección, ¿no? Podrían haber trabajado dentro de la alianza para fortalecer estos mecanismos propuestos y garantizar que se cumplan los principios democráticos fundamentales que ellos presumen tener. Así que es fundamental recordar que la unidad y la colaboración son esenciales en la construcción de una alternativa política sólida. La oposición se supone que debe estar dispuesta a superar diferencias y buscar soluciones comunes para enfrentar los desafíos del país. Al retirarse, Ruiz Macié y Tellez están contribuyendo a la fragmentación y debilitamiento de la oposición, lo cual puede favorecer a Morena. Todavía más, o sea, no es que esto sea un alivio para Morena. Estén totalmente unidos la oposición o no, Morena, como sea, es más fuerte que esta coalición de Va por México. Es cierto que existen desafíos y obstáculos en el camino hacia unas elecciones justas y transparentes, lo digo por Va por México, que bueno, ya sabemos, a los años nos han dado la razón de cómo es el PRI, cómo es el PAN en las elecciones. Sin embargo, abandonar la contienda en el caso de Ruiz Macié y de Lili Tellez, bueno, no parece ser la solución. Pero en resumen, la decisión de Ruiz Macié de retirarse de la contienda interna de Va por México es un tema que ha generado mucha controversia, preocupación en cuanto a los opositores. Si bien es válido cuestionar los mecanismos de selección y buscar una mayor transparencia, pues yo creo que es importante considerar si abandonar la contienda es la mejor manera de abordar estos problemas. Que le piensen bien. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, lo pueden encontrar como EmilioMZ, ahí también estaremos informando. Si te gustó este video, pues por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.